Corte informativo Notimex Ante la incertidumbre que ocasiona la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México busca otras alternativas para la importación de algunos productos agroalimentarios, aseveró el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa. El gobierno de Donald Trump apeló el fallo de una corte de Maryland que esta semana puso en su puesto la implementación de su segunda orden ejecutiva contra inmigrantes y refugiados de Irán, Libia, Siria, Sudán, Somalia y Yemen. El canciller de México, Luis Videgaray, destacó la solidaridad de España ante la coyuntura, al tiempo que su homólogo español, Alfonso Dastis Quecedo, manifestó que no aspira a ser intermediario con Estados Unidos, pero intervendrá de manera más vocal si se le solicita. La erosión de los suelos y el cambio climático han provocado que el nivel del mar aumente en diversas zonas de Tabasco y que pierda hasta 6 metros de costas al año, señaló la investigadora Lilia Gama Campillo. El silbante Jorge Isaac Rojas encabeza la tripleta mexicana que se encargará de llevar a buen destino el partido de vuelta del repechaje entre las selecciones de Nicaragua y Haití, que buscan su boleto a la Copa Oro 2017. La décimo octava edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se transmitirá por primera vez en vivo a través de una red social. Los integrantes de la única internacional sonora santanera aseguraron que el presentarse en el próximo Vive Latino es un reto que toman con agrado y emoción, y esperan complacer a los miles de fanáticos que llegarán al Foro Sol este fin de semana. Notimex Comunicación Global